Rodrigo Lugón, negocio redondo si se habla del campeonato de esta victoria en el sprint. Buenas tardes a todos, la verdad que muy contento por la carrera que se dio, pudimos quedarnos con la carrera y nada, muy contento porque me divertí mucho, descontamos puntos para el campeonato importantes y nos dimos cuenta que tenemos un gran auto con muy buen ritmo para mañana. Contame un poco cómo fue esa fricción con Provence, en la cual lo pasaste, tuviste que volver a la posición, lo volviste a pasar, pero también donde hubo mucha chapa. Sí, sí, veníamos bastante petados, era un poquito más rápido yo acá en esta curva que Euge, la primera mañana me excedí un poco y por eso pedí a los comisarios de volver a la posición y bueno, la segunda fue un poquito más limpia, así que nada, contento y nada, a disfrutar. ¿Cuánto ayudó la pelea atrás para hacer una pequeña luz y que después Peluso quede de lejos? No, mucho, mucho porque en el momento que le tuve que hacer la posición estaban todos muy pegados y creí que no me iba a salir, pero bueno, lo pude volver a la posición y después pasarlo sin que los de adelante, los de atrás nos acortaran y bueno, después al tener aire limpio pude tener un poquito de mejor ritmo y eso nos permitió hacer una luz y ganar la carrera. ¿Cuál es el balance que haces del rendimiento del auto, producto de la exigencia que presenta el circuito? No, la verdad que pensé que iba a ser mucho más desgastante la carrera, pero el auto se la bancó mucho y creo que tenemos un buen ritmo para mañana. Rodrigo, yendo un poco a lo que es el campeonato, ganaste, quienes punteron el campeonato tuvo un mal sábado, mañana hay que remontar, pero una cosecha de puntos que te permite estar más cerca. Sí, sí, seguro, la verdad que nos está sirviendo mucho estos resultados, hay que seguir trabajando por este camino sin caer a tanto el astre y ir con todas las últimas fechas para definir el campeonato. La última, el astre, ¿cómo lo sentiste, cómo actuó a lo largo de este sábado en el auto? En los entrenamientos no se sentía tanto, en la clasificación capaz se sintió un poco más y bueno, ahora en la carrera es muy difícil compararlo porque son los ritmos muy distintos, pero yo creo que tenemos un gran auto y los 40 kilos no nos están cayendo para nada mal. Lugón, gracias a Deportes Unitos para Comundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana, ¿quién no verá? Bueno, muchas gracias, dejame agradecerle a todo el Ambrook Racing, a mi mecánico, a toda la gente que me hace el apoyo y que me deja la posibilidad de correr.